Masajeador Cellulite Barry Massager Masajeador anticelulítico con tecnología única de vibración, que masajea, relaja, tonifica y ayuda a reducir la grasa localizada en abdomen, glúteos, piernas y brazos. Cuenta con seis discos de silicona que giran 360 grados. Su movimiento vibratorio actúa en las capas más profundas de la piel, ayudando a reducir medidas y a mejorar la apariencia corporal. Ayuda a eliminar celulitis, grasa localizada, reducir tallas en zonas definidas, suavizar la piel, estimular la circulación, tonificar los músculos, rejuvenecer la piel, moldear las piernas y adicional a esto es un excelente relajante muscular. ¡Gracias!